Acompáñame a conocer esta casa de pasillo 100% reciclada. La fachada realmente un sueño, se lleva todas las miradas, tenemos también un patio y al ingresar nos encontramos con la sala de estar, tenemos un toalete intervenido, por este sector la cocina, comedor diario y un segundo patio. Esta propiedad tiene 150 metros cuadrados. Vamos a conocer la planta alta, tenemos dos baños en total, dos habitaciones, viene con muebles de diseño hecho a medida, también tenemos ventilación cruzada, radiadores, calderas, mirá lo que es este segundo baño completo, la segunda habitación y ahora acompáñame que te voy a mostrar lo que para mí es el protagonista de esta casa que es la terraza con parrillero y pileta. Si querés venir a conocer esta propiedad comunicate con nosotros, agendamos una visita y seguinos para ver más contenido como este.